Cómo cambiar la voz en el traductor de Gocle Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Google Traductor y después vamos a escribir lo que tú quieras Vamos a escuchar cómo se escucha Hola, ¿cómo estás? En este momento puedes ver que la voz es de una mujer y es en este tono de voz Entonces, si nosotros queremos cambiar la voz dentro de Google Traductor lo que haremos será salirnos Presionar en nuestro icono de perfil en la parte de arriba Vamos a deslizar hasta la sección de configuración Después, en donde dice Voz, vas a presionar en Región y en este caso estamos escuchando una voz la cual es traducida al español Por lo tanto, voy a seleccionar Español Y aquí tenemos diferentes hilos de español Tenemos español de Argentina, de Chile, de Ecuador, El Salvador, etc. Sin embargo, en algunos casos, dice solo entrada de voz Si nosotros queremos cambiar la voz tenemos que buscar el que diga entrada y salida de voz Por lo tanto, vamos a buscar uno como en este caso, Español de Estados Unidos Vamos a presionar aquí Me voy a salir Y listo Ahora vamos a utilizar la misma frase para que puedas escuchar el cambio Hola, ¿cómo estás? Puedes ver que son dos voces diferentes Podemos hacer esto con cualquier otro idioma Entras en Configuraciones, Región Digamos, en el caso de Inglés tenemos muchos tipos de Inglés diferentes Solo busca diferentes regiones y revisa que esté la opción de Entrada y Salida de voz Como en este caso, tenemos Inglés de Australia con Entrada y Salida y también Inglés de India Yo lo voy a dejar así porque no lo quiero configurar Pero eso es todo lo que tenemos que hacer para poder cambiar el estilo de voz o la región de la voz en el traductor de Google Y bien, eso sería todo por este video Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios ¡Adiós!